En el día de hoy se van a entregar 40 carnet para manipuladores de alimento. Estos chicos que están hoy van a recibir este certificado como para que lo puedan ejercer en la vida diaria. Y también agregarles que a dos chicos que van a realizar la pasantía en una empresa de alimentos en la empresa Sobrero Cañolo, que no está en el ejido urbano, sino está a 15 kilómetros, el municipio va a colaborar con ellos con respecto a la ONU para el transporte, ya que el transporte educativo gratuito es a los efectos de que vengan al establecimiento y no se prolonga a los efectos de una pasantía educativa. Así que a pedido de la DIRE y a pedido de los profes hemos avanzado para que estos chicos puedan tener su pasaje para poder lograr su pasantía en los próximos meses. Si bien los chicos tienen una formación por la misma especialidad, ellos van a hacer pasantías en las empresas y muchos de ellos van a, una vez egresados, van a trabajar en el ámbito de empresas de alimentos. Entonces es fundamental que las pasantías las puedan hacer con el, ya munidos del carnet de manipulador de alimentos. Así que bueno, no es el primer año que tenemos la experiencia de dictar los cursos en la escuela. Bueno, es una experiencia linda para nosotros también porque es hablar de temas que ellos ya los conocen, entonces es un ida y vuelta en el aprendizaje. Y es fundamental que ya tengan el carnet para hacer sus pasantías y bueno, y es una herramienta más cuando egresen para insertarse en el ámbito laboral. Nos agradecemos a la municipalidad tanto la colaboración para que nuestros alumnos puedan realizar esa pasantía en Sobrero y Cañolo porque realmente es una empresa modelo para ellos en la parte láctea. y además que nos permitan que los chicos adquieran ese carnet de manipuladores porque realmente es un paso más a que ellos estén capacitados para poder insertarse en las empresas y ya a partir de su currículum presentarlo para ellos es un gran avance. Rocío, ¿dónde vas a hacer tu pasantía? Sobrero y Cañolo. Bueno, preparada digamos para esta experiencia laboral, con un poquito de nervios a lo mejor. Sí, muchos nervios, pero sí, preparada. Esperamos que sea bueno. Y la verdad me parece muy bueno porque nos abren a vosotros también puertas para que tengamos, aparte de la experiencia, también conozcamos la gente y si a lo mejor le gusta también cómo trabajamos y también eso de adecuarnos al ambiente laboral. Yo tengo planificado seguir estudiando, pero tiene mucho que ver también con todo lo que vamos a ver, por ejemplo, ahora en pasantías. Tomás García Correa. Me toca la pasantía en la panadería El Progreso. Y bueno, estoy muy emocionado ya que, bueno, es la primera experiencia laboral en donde se aprende mucho y bueno, queda una linda experiencia. La verdad que acá en esta escuela se aprende mucho, aunque hemos tenido una pandemia de por medio, hemos aprendido mucho y bueno, esto nos sirve a futuro para un estudio o un mismo trabajo. Fausto Cosuta. Fausto Cosuta. Bueno, Fausto, ¿dónde vas a desempeñar de vos? En la panadería La Belvillense. También, obviamente, ¿va a ser esta tu primera experiencia laboral? Bueno, sí, va a ser la primera experiencia en una institución de este tipo, en una panadería, que bueno, ya estamos viendo los procesos acá en la escuela y bueno, nos da como el puntapié inicial para arrancar en la fábrica, ¿no? ¿Qué te parece esto, no? De que se abran estas posibilidades con las empresas, otros chicos, bueno, en la municipalidad, de poder insertarse o ver lo que es el mundo del trabajo, porque seguramente es un mundo que hasta el momento ustedes no conocen. No, me parece muy bueno porque, bueno, nos va a dar precisamente una idea de lo que es un pantallazo para prepararnos para cuando terminemos los estudios o para el que arranque a trabajar ahora, ya saber lo que es. Nos ponen muy contentos estar acá, otra vez más, en la escuela IPET, exindustrial, ya que lo que venimos haciendo es realizar alianzas estratégicas para fortalecer el sistema educativo local. De eso se trata, este objetivo. Cuando lo trazamos y avanzamos, no sabíamos que se iba a desarrollar en esta magnitud. Hoy venimos de vuelta a esta escuela a poder firmar cuatro pasantías que se van a desarrollar en el corralón, en la área de taller, de taller mecánico, guerrería y demás, y una pasantía que se va a desarrollar en el área de bromatología. Nosotros hemos hecho la alianza con este colegio para distintas áreas del municipio y viceversa. Gente del municipio comienza a pasar también y a llegarse a estos talleres, a cruzar la experiencia. Pero esto ya viene también de una alianza que se ha hecho con el profesorado Mariano Moreno, que ya pronto tendrá su nuevo edificio. Y no solo queda ahí, Fundelo, la Fundación para el Desarrollo Local, lo ha hecho, pero ya en una manera muy amplia, con núcleos barriales, con más de 125 costureras, con el taller que montó en el Centro Cultural. De manera que la participación, como bien recalco el contador Moroni, del sector público en el sostenimiento de las bases de la educación formal, cada vez se destaca más. Esto es bueno hacerlo notar porque lo veo como intendente en el contexto del municipalismo, que las intendencias cada vez tenemos más representatividad y más responsabilidad para sostener el sistema formal. Este no es un dato menor, lo cual nos tiene que hacer abrir los ojos por el tema de los financiamientos y demás cuestiones que nosotros hoy lo podemos afrontar. Más allá de lo que bien decía la directora, que las escuelas cada una hace con las empresas privadas. Son tópicos, pero cuando esto tome forma, vamos a volver, porque la idea es volver a aquellas escuelas que daban la salida laboral después del secundario. Bueno, hemos firmado el convenio anexo de pasantía para los chicos que ya se van a concretar después de julio. Ya comienzan algunos en bromatología, otros en el corralón. Tanto de las tres especialidades, del técnico en alimento, en automotores y equipos de instalaciones electromecánicas. Las tres especialidades van a ser pasantías en la municipalidad en distintos ámbitos de su incumbencia. Es la culminación de las prácticas profesionalizantes de un técnico, en la cual van a unir todos los conocimientos que han tenido durante estos siete años y los prepara para el mundo laboral y conocer cómo es este mundo laboral, porque no implica solamente los conocimientos que ellos tienen, sino también el ámbito donde se van a desenvolver. ¿Hay otras empresas, instituciones donde los chicos estén realizando esta actividad? Sí, sí, tenemos varias de alimentos, de industria de los alimentos, por decir, palmesano, frigorífico masa, ADK. También tenemos en equipos Mástil, Mainero, Barbuy, DHM. Este año, sobre todo de equipo, nos hemos ampliado, porque lo interesante es que conozcan distintas empresas y cómo se trabaja, y luego ellos hacen una presentación a fin de año donde cada uno expone lo que vio en su empresa y nos sirve mucho para ellos porque así hacen un intercambio de la realidad que tenemos acá en Belvin. Gracias. Gracias. Gracias.